Bueno, señores, si hoy, si hoy cerrara la UFC 300 y de la UAI se para y dice, señores, ya no hay más nada, ya no hay más nada. Lo que hay es lo que hay. ¿Cómo tú estarías con esta cartelera? Y yo te voy a decir, yo estaría contento. Yo, francamente, estaría contento. Porque creo que es una buena, buena, buena velada. Si me traen algo más, lo acepto y estaría feliz. Si me traen a Conor McGregor y Chandler, lo acepto. Si me traen a Pereira contra Aspinall, lo acepto. Si me traen a Pereira contra Desaña, si me traen a Duplessis contra Desaña. Yo creo que hay varias cosas que se pueden combinar y ojalá que venga algo más. Además, hace poco, la UAI nos prometió un main event que nos iba a volver locos. Y digo yo, caramba, si este hombre da su palabra, que la palabra de la UAI es complicada. No siempre la palabra de la UAI significa que va a ser algo real. Pero si hoy ese main event no se produce, si no viene McGregor, si no viene Chandler, si no viene Pereira, si no viene Duplessis, ¿Estarías contento con lo que hay? ¿Por qué yo estoy contento? Yo te voy a dar mi opinión. Yo estoy contento porque aquí, señores, hay una cantidad de peleas que son muy buenas. Y desgraciadamente, todas estas peleas han caído bajo la sombra de la grandilocuencia. Todas estas peleas han caído bajo la sombra del prometer quizá más de lo que se puede pedir. Pero tomen en cuenta que en esta cartelera hay 10 peleadores y peleadoras que han sido campeonas del mundo, que son campeonas del mundo, que han sido campeones interinos, que han tenido algún tipo de cinturón en esta empresa. 10 personas. Yo no creo que haya habido otra velada que yo recuerde con tanta cantidad de campeones vigentes y que fueron reinantes en algún momento. A mí me parece que es francamente una cartelera espectacular. Cuando tú ves, por ejemplo, peleas como la de Cody Garbrandt o la de Holly Holmes o la de Jessica Andrash, personas que estuvieron, que fueron campeonas, Figueiredo, Gagey, Holloway, Sterling, Kiriprochaska, Oliveira. Ah, señores, no se puede pedir mucho más y hagan este ejercicio, hagan este ejercicio. Piensen en la 300 sin todo lo que ha dicho de Nahuay y de Nahuay es el gran culpable de todo esto. Es el gran culpable y lo digo en buena onda por prometer el cielo cuando el cielo tenía un techo disponible, por prometer lo que quizás no podía cumplir, porque él sabía todos los compromisos contraídos, todos los eventos que vienen en México, todo el tema este del mes de Ramadán que tiene a los peleadores de esa religión en otras funciones de plegaria y de ayunos y que se yo. Y él sabía que esto era imposible, pero señores, vamos a ser justos. Yo creo que él ha tratado de cumplir. Él ha tratado, pero ha sido complicado y le ha sido complicado porque nos prometió tanto, pero tanto, tanto, tanto que se va a quedar por debajo de su palabra. Ojo, ojo, porque él todavía sigue hablando de este evento principal y yo sé que desde el principio mucha gente habló de Ronda Rousey, habló de Amanda Nunes, habló de Cabif Sampierre. El propio Sampierre ha hecho, creo yo, que su decimocuarto desmentido. En cada entrevista que da George Sampierre empiezan preguntándole, oye, ¿es verdad que vas a estar en la 300? ¿Es verdad que vas a estar peleando contra Cabif? ¿Es verdad que vas a pelear contra Michael Bisping? Y Sampierre una y otra vez ya se siente como que cansado de que le hagan la misma pregunta. Señores, yo no voy a estar en la 300, sencillamente no voy a estar, ya yo no estoy haciendo nada, yo he perdido el hambre, así lo dice, yo he perdido el hambre, yo tengo 42 años. El tema de la edad es relativo, hay tantos cuarentones todavía que están peleando, pero el tema del hambre y cuando alguien ha sido tan grande, alguien ha sido tan soberbio, lo importante es no lucirle edad, lo importante es decir a tiempo, si ya no tengo este deseo de pelear, si ya no tengo ese drive que me motiva a levantarme, ¿por qué voy a estar haciendo esto? Y yo siento, señores, que es hora de que pongamos los pies en la tierra. El consejo que yo le doy a ustedes es, por un lado, resignación. Resignación para aceptar de que probablemente lo prometido no va a estar aquí. Resignación para poder ver, una vez que cierren esta velada, que la velada, francamente, es muy buena. Francamente, es una velada que todavía, quizás para algunos, no está al nivel de la 2.99. Yo creo que sí ya lo está. Yo creo que sí ya lo está. Y es una velada que ya no acepta nada por encima. Porque piensen un poquito, piensen un poquito. De pronto, viene de Nahuay y nos dice, la pelea principal es Leon Edward contra Belal Mujama. Y todos vamos a decir, ah, qué bien. Leon Edward contra Belal Mujama. Qué maravilla, qué interesante. Pero todos sabemos que esa pelea no es la que nos mueve el corazón. Que esa pelea no es la que mueve la aguja del pay-per-view. La pueden poner, la pueden poner, pero ahora mismo, ahora mismo, la pelea principal es Gagey contra Holloway. Es tremenda pelea. Piensen en esto, es tremenda pelea. La acción está garantizada a un nivel increíble. Estamos hablando de dos de los que más bonos de la noche han ganado. Probablemente, sumando los bonos de la noche de Gagey y Holloway, es la mayor cantidad en una pelea de forma combinada. Lo que pasa es que nos dijeron que iba a ser tan grande, nos dijeron que iba a ser tan tremebunda, nos dijeron que iba a ser tan potente en la cartelera, que nada de lo que está pasando ahora nos remueve el alma. Nada nos remueve el alma. Así que mi consejo, resígnate, respira profundo y mira esta cartelera. Disfrútala, va a ser buena. Y ya vendrán cosas por ahí. Ya vendrán cosas mejores. Mira todo lo que viene. Mira este 17 de febrero, que es buena velada. Mira el 9 de marzo, que es mejor velada. Y en la 300, ten un sentido de, está bien, la voy a disfrutar. No es una cosa estratosférica, pero es una buena, buena, buena cartelera. Así que ese es mi consejo. Cógelo con calma y disfrútalo.